Arrancan las competidoras mal a la partida para Oh Nice Girl, se queda en el último lugar la cara blanca, salta rápidamente Yes to Champagne a tomar la punta, ataca Sierra Sky, se acomoda en el segundo lugar la tordilla Blue Horseshoes, está en el tercer lugar, en el cuarto aparece Pacific Front, en el quinto por la baranda Tager Point, luego trata de acercarse Day Away, mientras que la número cuatro Oh Nice Girl está en la última colocación. Dominando la competencia, la yegua Yes to Champagne trae ventaja de un cuerpo sobre el cinco, la yegua Blue Horseshoes que está en el segundo, en el tercero por la baranda Sierra Sky, en el cuarto intenta movilizarse Pacific Front, en el quinto está Tager Point, luego trata de meterse en la pelea por la parte interna la yegua Oh Nice Girl y continúa el dos la yegua Day Away en los últimos puestos, 24-12 el primer cuarto de milla, Yes to Champagne con Luis Sáenz mantiene la punta, ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Blue Horseshoes que está en el segundo, en el tercero Sierra Sky a la expectativa, en el cuarto Pacific Front, al quinto intenta movilizarse la yegua Tager Point, junto a ella lo viene haciendo Oh Nice Girl, mientras que se ha quedado en los últimos lugares Day Away, 51 para la media milla, Yes to Champagne mantiene el primer lugar, en parcial es cómodo, trata de buscarla temprano Blue Horseshoes por la parte externa, por la baranda Sierra Sky, trata de buscar un pase, también se lanza Pacific Front, otra que mejora bastante Day Away, penúltima para el uno Tager Point, y ahora se queda el cuatro, en el último lugar, 1-14-12, el parcial para los 6 Furlong, Yes to Champagne está en punta, ataca Pacific Front, Sierra Sky trata de buscar un pase, cuando ingresan ya a la recta final de Go Fring para el 6, está adelante, ataca Pacific Front, y ahora sí, Sierra Sky se lanza en firme por la parte interna, Sierra Sky contra la puntera, Sierra Sky, Main se consaya, solamente necesitaba el pase, ganó Sierra Sky una gran carrera, segundo Pacific Front, tercero Yes to Champagne, cuarto Day Away